Desde la Sierra Maestra, el líder histórico de la Revolución Cubana avizoró el trascendental papel de las mujeres. El pelotón femenino Mariana Grajales expresó esa concepción de Fidel dentro del ejército rebelde, extendida luego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La general de Brigada de la Reserva del Cester Puebla, T.T., es el paradigma de esas ideas. Guerriller entonces, luego del triunfo de la Revolución, cumplió importantes tareas y misiones que hicieron posible su promoción como general de Brigada. Lo llamativo es que no dejó de ser la madre dedicada a sus hijos y la familia. También acogió en su regazo a otros niños a quienes prodigó amor y cuidados. Así son las mujeres que se desempeñan en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Asumen las faenas diarias en sus hogares como madres, abuelas, esposas, hijas, hermanas, sin dejar de cumplir con rigor la disciplina militar. Experiencias y emociones diversas sobre superación y hasta pérdidas dolorosas afloraron en el encuentro efectuado en el mausoleo dedicado a Celia Sánchez Manduley en el capitalino Parque Lenín. Varias generaciones de combatientes de las FARC narraron sus historias desde el ingreso en las escuelas militares Caminos en Fuegos, el Servicio Militar Voluntario Femenino, las instituciones docentes de nivel superior, las tropas regulares y las gloriosas misiones internacionalistas. Reunidas por el Día Internacional de la Mujer estuvieron jefas, especialistas, científicas, profesoras e imprescindibles trabajadoras civiles. Son ellas el reflejo de las que un día sirvieron a la defensa de la patria. Hoy las podemos encontrar en las trincheras más diversas, recibiendo también el máximo reconocimiento de la dirección del partido y el gobierno del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del pueblo. Sin Castillo, para el Sistema Informativo.